A Mariana, un estudiante de nuestra academia, la dueña de un hotel le encargó un jabón temático de playa. Aunque lleva solo una semana en el mundo de los jabones, su testimonio nos muestra que emprender elaborando jabones artesanales no requiere una gran inversión sino la puesta en práctica de tus ideas. Con recursos simples, combinó base de glicerina opaca y transparente para recrear una playa fresca, evocando la profundidad del océano con hermosas estrellas de mar que también son de jabón. Agregó toques de blanco para capturar las burbujas que caracterizan las playas. Finalmente recubrió todo el jabón con base transparente. Como son de glicerina se pueden desmoldar el mismo día. Quedaron bellísimos. Su cliente quedó feliz con el producto final y le encargó 20 jabones más. Si deseas aprender, comenta yo quiero y accede al enlace de mi perfil para descubrir cómo transformar tu pasión por los jabones en un negocio rentable. En nuestra academia, no solo aprenderás a hacer jabones, aprenderás a crear verdaderas obras de arte que tus clientes amarán y te comprarán una y otra vez. Esto no es solo un curso, es un programa completo que te enseña cómo montar tu propio negocio desde casa, con todo lo que necesitas para empezar a generar ingresos de inmediato. Y lo mejor de todo, ahora puedes unirte con un descuento especial. No dejes pasar esta oportunidad única para comenzar hoy mismo. Tendrás a tu disposición una lista de proveedores recomendados, clasificados por país, para que puedas acceder fácilmente a insumos de calidad desde el principio. Además de dominar las técnicas más avanzadas, aprenderás estrategias de marketing efectivas para conectar con clientes potenciales y convertirlos en seguidores leales de tus productos, permitiéndote escalar tus ventas rápidamente. Si tomas acción hoy mismo, también tendrás acceso exclusivo a un grupo de estudiantes, donde te guiaremos y acompañaremos en todo el proceso. Podrás realizar todas las consultas que necesites a nuestros expertos, quienes te apoyarán en cada etapa de tu emprendimiento. Además, accederás a nuestras clases en vivo dos veces al mes. Haz clic en el enlace en la descripción de este video y accede hoy con un descuento exclusivo solo para quienes están viendo este video. No dejes pasar esta oportunidad. Recuerda, el mejor momento para empezar es ahora. Te veo dentro del curso.